No, me olvidaron para que esto no me quede A ver, aquí está Tómesela, mijo Tómesela ¿Ya está buena? Ajá A ver, tomé mi hijo ¿Más? Ahora ya con esto, a ver va Mándale un saludo a todos los de Tepe ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Un saludo a Heredia! ¡A la finita! ¡A Jolis! ¡A Daddy! ¿Quién faltó? ¡Ya! ¡Ya! ¡A los niños! A ver, dile, dale besitos a mami Besitos, besitos ¡Órale! ¡Bravo, bravo! ¡Otro, otro! Otro besito ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ya no importa! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!